Lectura en voz alta por Mr. Mata El traje nuevo del emperador Hace mucho, mucho tiempo vivía un emperador que le encantaba la ropa. Se cambiaba la ropa cada hora, entonces le mostraba sus trajes a la gente. Miren mi ropa hermosa, decía. Dos sastres escucharon hablar sobre el amor del emperador por la ropa, así que lo fueron a ver. Su majestad, nos gustaría hacerle un traje especial, dijo el primer sastre. Su majestad, haremos el traje de la tela más fina que jamás ha visto, dijo el segundo sastre. Al emperador le emocionó mucho escuchar esto. Me encanta la ropa, aclamó. Nuestra tela más fina es muy especial, su majestad. Solo las personas inteligentes la pueden ver, dijo el primer sastre. Las personas no tan inteligentes no pueden ver la tela, su majestad, dijo el segundo sastre. Al emperador le gustó esta idea. Sí, háganme un traje de su tela más fina, dijo. Les dio diez bolsas de oro a los sastres para pagar el traje. Los sastres se fueron deprisa. Unos días después, el emperador llamó a su siervo más inteligente. Describió el traje especial que le estaban haciendo. Le ordenó a su siervo que fuera a ver a los sastres. Cuando el siervo del emperador llegó al taller, los sastres parecían estar trabajando duro. Pero el siervo no podía ver en qué trabajaban. Estamos avanzando con el traje, dijeron los sastres. El siervo no quería que los sastres pensaran que no era inteligente, así que fingió poder ver la tela. Cuando el siervo regresó al castillo, le habló al emperador de la tela fina. Una semana después, los sastres pidieron ver al emperador. Fingieron sostener el traje nuevo en el aire. ¿Qué le parece su nuevo traje, su majestad? Preguntó el primer sastre. ¿Le parece hermoso su traje? Preguntó el segundo sastre. El emperador no podía ver el traje, pero no quería que nadie pensara que no era inteligente, así que sonrió y asintió con la cabeza. Los sastres fingieron ayudar al emperador a ponerse su traje nuevo. El emperador miró al espejo, solo veía su ropa interior. Sin embargo, solo sonrió y asintió con la cabeza. Los siervos miraron al emperador. Solo veían su ropa interior, pero no dijeron nada. ¿Me veo bien en mi nuevo traje? Preguntó el emperador. ¡Oh, sí, su majestad! Todos van a querer verlo con su traje nuevo, dijo el primer sastre. ¡Hagamos un desfile! Dijo el segundo sastre. Al emperador le gustó esta idea. ¡Muy bien! ¡Hagamos un desfile! Afuera del castillo, las trompetas empezaron a tocar. Muchas personas vinieron a ver el desfile. ¡Ahí viene el emperador para mostrar su nuevo traje! Aclamaban y saludaban con la mano a lo que salió del castillo. El emperador bajó los escalones del castillo, caminó por la calle. La gente vio que el emperador solo llevaba ropa interior. Se miraron unos a otros y murmuraron. Algunos soltaron una risita. Nadie le dijo al emperador que no podían ver su traje nuevo. De repente, un niño pequeño señaló con el dedo al emperador. ¡El emperador no lleva ropa! Gritó. El desfile paró. Todos se quedaron en silencio. Entonces, otras personas hablaron. ¡Miren! ¡El emperador no lleva ropa! El emperador estaba disgustado. ¡Hay que regresar al castillo! Asintió con la cabeza hacia el niño. El niño sonrió. Entonces, el emperador dio la vuelta y subió los escalones del castillo. Una vez solo en su habitación, se paró frente al espejo. ¡Qué tonto he sido! Dijo entre sí. Estoy tan, pero tan contento, que ese niñito habló sin reservas. De ahora en adelante, quiero que la gente siempre me diga la verdad. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.